La grabación, buenas noches a todos, bienvenidos a una sesión más de nuestro lunes de Journal Club y hoy, la verdad es que estoy muy contento, quiero presentarles a la psicóloga Alejandra González, ella pues ha formado parte del Grupo Infantil de México durante mucho tiempo de una manera muy directa, después se dedicó ya a la parte de psicología, pero sobre todo, siempre con mucho cariño de muchos de los que estamos aquí, es un tema que, o es un área que definitivamente no se había tocado en este Journal Club, pero que sabemos que es parte fundamental, ¿no? Entonces, Ale la estamos integrando a nuestro grupo de cardio y bueno, pues es algo fundamental para nuestro proceso y para nuestro grupo. Hoy nos va a hablar de transferencia, entonces, Ale, la palabra es tuya, la verdad es que es un tema que solamente tú nos vas a poder explicar de la mejor manera. Muchas gracias, Ale, y bienvenida. A ustedes, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar de la transferencia y por qué es un concepto fundamental en la praxis del médico. La transferencia surge a raíz de la obra freudiana. Freud empieza a trabajar con las histerias, termina medicinas, empieza a dirigir hacia la neurología, pero justamente cuando él llega a París y empieza a tomar todos estos seminarios con Charcot, empiezan a dar cuenta o él empieza a dar cuenta de las histerias, ¿no? Que eran padecimientos específicamente de las mujeres, de lo femenino en ese momento, que pues no tenía una explicación específica u orgánica. Entonces, ellos se servían de otras praxis que ahora ya no son contempladas, de la hipnosis, y van dando cuenta porque hay algo psíquico ahí peculiar que opera en las mujeres y que las lleva a tener estos padecimientos que no se lograban ellos explicar orgánicamente. Y de ahí surgen las histerias, ¿no? Ahora podríamos decir que son estas enfermedades idiopáticas o las fibromialgias, ¿no? Que ahorita están como tan en auge y no hay un específico, así algo específico que a ustedes, como la parte médica, les resulte, ¿no? Y Elizabeth Bonner es una de sus analizantes con la que él, pues, da cuenta de la importancia de la palabra, ¿no? Porque en esos tiempos ponían la mano sobre la frente de las mujeres y les decían, bueno, pues ahora vas a ir al suceso traumático que, según yo, te está trayendo acá, ¿no? Entonces, Freud le insiste y le insiste a Elizabeth Bonner para que vaya a ese suceso y ella en algún momento le dice, cállese, cállese y escúcheme. Entonces, le levanta la voz y él, Freud siendo un hombre, pues, sensible a las peticiones, por eso puse yo ahí, ¿no? Que él llega a sus teorías, pues, de lo que estaba observando en el consultorio, de lo que sus pacientes le enseñaban. Entonces, él se queda callado y empieza a escuchar a Elizabeth Bonner y entonces da cuenta de la asociación libre, lo que es lo que los va encaminando justamente hacia lo que el padre de esos momentos tenía a esas mujeres con esas manifestaciones en el cuerpo. En esos tiempos, pues, el acceso al análisis o inclusive después, ¿no?, a la psicología o al psicoanálisis, pues, era más que nada en cierto estándar de población, ¿no? Sus pacientes, pues, eran doncellas, personas de la burguesía y poco a poco, pues, eso fue cambiando, ¿no? Y ahí da cuenta este hombre también, Freud, de la resistencia, ¿no?, de cómo opera la resistencia. Ahorita vamos a ver por qué la resistencia es esperada y por qué es bueno que aparezca. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque ese momento crucial en que Elizabeth le dice a Freud, cállese y escúcheme, tuvo que existir del otro lado una sensibilidad vía la transferencia para que él cayera en cuenta y dijera, si esta mujer tiene razón y no yo, ¿no?, que estoy del otro lado, que muchas veces es donde de pronto la praxis médica ha cambiado muchísimo. Ustedes cada vez yo los percibo más sensibles, todavía hay que trabajar un poco en ello y para eso también estamos nosotros los psicólogos, ¿no? Si hay un psicólogo en el equipo, pues, hay cosas que ustedes no tienen que trabajar, no tienen que escuchar, porque, pues, en el consultorio quizá tienen más tiempo en el consultorio privado, pero en un hospital público, pues, tienes que ver a, no sé, 20, 30 pacientes en cuánto tiempo, ¿no? No te puedes quedar a escucharlos una hora, pero para eso estamos nosotros y para eso considero que es muy importante que hay un psicólogo intrahospitalario en los institutos, ¿no?, no el psicólogo que está interconsulta y que entonces en lo que llega y en lo que sube el paciente y en lo que ve que si hay lugar en la agenda, ¿no?, un psicólogo, pues, que esté ahí con ustedes, que pase visita, cambia mucho, pues, la perspectiva, ¿no? Y justamente eso es algo que al doctor Alcántara le hizo acercarse, ¿no?, y mencionarme lo que estaba él viendo en sus pacientes, ¿no?, que justamente era un caso de unos pacientes que habían postergado mucho la cirugía y entonces ya cuando opera al niño, pues, quizá tuvo complicaciones a mi entendimiento que se pudieron haber evitado, ¿no?, o minorado si se hubiese operado en otro momento, pero ahí lo que operaba, pues, era la angustia de los papás de exponer a su hijo a una cirugía que sabían que no iba a ser sencilla. Entonces, si se hubiese podido trabajar ese otro lado, el psicólogo trabajar la angustia que no... no es algo que les tendría, pero sí cae en la sensibilidad vía la transferencia de la parálisis médica, pues, para dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, ya cuando empiezo a trabajar con esta familia, pues, damos cuenta de que era eso lo que postergó la cirugía del paciente y también encontraron en esa cirugía los papás, pues, una transferencia positiva, ahorita vamos a ver lo que es la transferencia positiva y negativa, con el anestesiólogo que les permite entrar hasta que el niño está sedado, ¿no?, permite el acceso a los dos papás, ¿no?, un trato, pues, diferente y también escuchándolos desde otro lugar, no nada más diciendo, es que no se puede que los papás entren al quirófano, ¿no?, o no se puede... entiendo que hay protocolos, hay, pues, seguridades sanitarias que no se deben de romper o de fracturar, pero de pronto sí es muy importante que escuchemos esta otra parte y veamos qué se puede hacer, porque también en la infancia es cuando se gesta la vida adulta de un sujeto. Entonces, toda la transferencia que nosotros operamos y que vamos a ir desenlazando en la historia de nuestra vida, es producto de nuestra infancia. Entonces, nosotros trabajamos con niños, debemos de tomar en cuenta esto, porque sabemos que el suceso y todo lo que pasa en un hospital, el transitar hospitalario de un paciente, genera traumas. Entonces, hay que ir también trabajando con eso para aminorarlo y después no estar sacando niños que sí orgánicamente ya tengan defectos corregidos, pero pues los tengan otras complicaciones. Entonces, la transferencia son las ideas hacia el médico que ya trae el paciente. Y esas ideas, pues, bueno, son infinitas. Nosotros no vamos a caer en cuenta de cuáles son y de cuántas, pero hay de dos, o obstaculizan, perdón, o favorecen la relación del médico-paciente. Todo ser humano, por efecto, pues, trae un montón de disposiciones innatas, de influjos que, les decía yo, recibimos en la infancia, los adquirimos y los que estamos desde la infancia, que son determinantes para el ejercicio de nuestra vida amorosa. Y cuando digo amorosa, no nada más me refiero a una pareja, ¿no? Nuestra vida amorosa va desde que la relación que tienes con tus compañeros en el trabajo, con tus hijos, con tus amigos, con tus pacientes, con los papás de tus pacientes. Entonces, la vida amorosa, pues, es muy importante ver la transferencia. Inclusive Freud nos habla mucho de la transferencia durante la vida amorosa en toda su obra, ¿no? Y, pues, bueno, eso se establece, dice él, para las condiciones de amor se establecerán ya la transferencia en la infancia. Y yo médico, los vivo con mi paciente, ¿no? Los significantes son todas estas pequeños eslabones que nosotros vamos teniendo en nuestra historia de vida y que los proyectamos con todas las personas, ¿no? Entonces, los significantes del pasado se despiertan en el médico. Pero también ellos, los pacientes, nos despiertan a nosotros cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con los significantes que los pacientes nos están despertando? Pues hay que trabajarlos, ¿no? Hay que trabajarlos nosotros porque no nos damos cuenta. La realidad es que no te das cuenta. De pronto ya estás volcado con algún paciente y no siempre es de la manera, pues, más ética. Y también hay que saber dónde hay espacio para una intervención terapéutica, ¿no? Que haya una disposición hereditaria, lo que les decía, ¿no? La historia de vida de cada uno de nosotros, pues, va a repercutir en ello. No todas las personas son para llevar una sesión psicológica o psicoanalítica. Pero algo se puede hacer, ¿no? Por lo menos podemos trabajar, si hay un psicólogo en el equipo, para que el trato sea respetuoso. Y ya, ¿no? Influencias de vivencias infantiles tempranas, lo que les mencionaba. Y que existe una frustración real. Es decir, tiene que haber una demanda. Tiene que apalabrar esa persona, un alestar, algo que no le está dejando, no le está permitiendo caminar o andar como es esa persona querría hacerlo. Si no hay conciencia de que existe un problema, poco se puede hacer. Es muy difícil. Hay dos tipos de transferencia, ¿no? La transferencia positiva y la transferencia negativa. La transferencia positiva, pues, son todos estos sentimientos que experimentamos de ternura, ¿no? Que es una herramienta muy, muy valorable para el tratamiento, ¿no? Sentimientos amorosos que nosotros podemos exponer con el paciente o viceversa y o viceversa. Y esto sostiene la cura, ¿no? Yo recuerdo mucho que una de mis tías decía, es que yo con ver a este doctor ya me curé. A mí lo que él me diga, yo lo voy a hacer. Y a veces ni tenía nada. Pero si él se lo decía, lo hacía. Y hay una... No sé qué pasó, ¿me escuchan? Sí se escucha todo bien, ¿eh, Ale? Sí, es que algo de paso que me sacó la presentación. Se desconectó, pero yo espero que no tarda en regresar. Como que se reseteó su compu, ¿no? Porque algo le pidió de activar Windows. Sí. Ahí está, de regreso ya. ¿Qué pasó que me sacó? Sí, Ale, no te preocupes. A ver... Ustedes me dicen si... Si ven la presentación, por favor. No, no todavía, Ale. ¿Listo? No, todavía no te veo. A ver... Creo que no me deja compartir. Sí, quiero compartir la pantalla, pero no me da la opción. A ver, ahí, Ale, otra vez. Ok, va a ver. ¿Ahí ya? Ahí estás. Listo, ahí te vemos. Va. Nos quedamos en la transferencia positiva y negativa, ¿no? Y hay la transferencia negativa que, por supuesto, también opera todo el tiempo en nuestro andar, desde que nos levantamos hasta aquí. Es más, hasta durmiendo, ¿no? Porque soñamos, ¿no? Pero es esta transferencia negativa que es una forma de resistencia, ¿no? Que son, pues, sentimientos hostiles, ¿no? Y, pues, bueno, ahí se pueden despertar todos los sentimientos hostiles que se les imaginen. Negativos. Agresión. ¿Y qué es la contratransferencia? Después de un tiempo, Lacan, que recupera la obra freudiana, la contratransferencia, y nos habla de que solo existe transferencia, ¿no? No son dos. La contratransferencia, pero ahorita que estamos con Freud. Para él era lo que tú, como analizante o como médico, como enfermera, no sé, posicionabas en el paciente. Una cosa es la transferencia, que es lo que el paciente te da, y la contratransferencia es lo que él estaba entregando a sus pacientes, lo que en él despertaba, ¿no? Y, bueno, pues, es atravesar un tratamiento psicológico propio para que lo propio no obstruya lo propio del paciente, ¿no? Que muchas veces anteponemos nuestros deseos a los del paciente. Entonces, hay que dar cuenta de los de nosotros para poder trabajar con ellos desde los de esa persona, ¿no? Y, bueno, es un instrumento que puede ayudar a comprender a nuestro paciente y es como adquirir una nueva neurosis a la cura, ¿no? Ahorita estaba escuchando el caso de este paciente que comentaba, ¿no? Van a, ustedes lo que quieren es resolver un padecimiento, hablaban de un trasplante y ustedes saben que eso, pues, es para adquirir otro, ¿no? Que apuesta a una mejor, a una calidad de vida, apuesta a muchas cosas, pero es como ver una cosa por otra, ¿no? Con el objetivo siempre de, pues, que el paciente camine hacia la cura o hacia un mejor vivir, ¿no? Entonces, llegados a estos afectos, impulsos neuróticos, hay una subdivisión de sentimientos sensuales o eróticos sublimados. Vamos a escuchar mucho esta palabra de erótico y todo lo que sea erótico, pues, es todo lo que apunta a la vida, ¿no? Al eros, que es eros y tanatos, que apunta hacia la muerte tanatos, eros es todo lo que apunta hacia la vida, hacia lo amoroso. Hacia la ternura, hacia esa transferencia positiva, ¿no? Que no es propiamente sensual, pero es tener un buen vínculo. Y también aquí podríamos empezar a hablar de lo que vía la transferencia positiva se mueve en torno al enamoramiento de los pacientes. Y cuando yo digo enamoramiento, no solamente nos vamos a referir a que pueda llegar a surgir una relación de pareja, ¿no? Pero es muy esperado que nuestros pacientes empiecen a tener estos sentimientos de enamoramiento y de atracción hacia nosotros. Pero no es malo, inclusive es positivo, ahorita lo vamos a hablar, ¿no? Cómo de este lado nosotros servirnos de eso para apostar hacia una cura, pero poner un límite. Lo que les decía, ¿no? De esta tía, yo veo a este doctor y ya, lo que él me diga yo lo voy a hacer, ¿no? En alguna ocasión también conocí un paciente que atendía el doctor Bolio, yo lo conocí cuando estuvo en la terapia intensiva, y el señor decía, a mí lo que me diga el doctor Bolio yo lo voy a hacer. Entonces, ya los informes, si se los daba a él, estábamos del otro lado. Si venía otro cardiovascular, ya el señor se enojaba, y entonces por eso me mandaron llamar, ¿no? Porque lo notaban muy ansioso, lo notaban muy nervioso, y el doctor Bolio en alguna ocasión me dijo, ah, le estuve hablando con él hora y media, ¿no? Le di hora y media a este señor. Y después cuando estuve ya teniendo más sesiones con el hombre, me decía que él nunca había podido tener una plática prolongada con un varón. Entonces, hace pensar eso con su papá donde estaba, quién sabe, ¿no? Pero empiezan a poner en el médico personajes, pues, identificados que no tuvieron la fortuna de poder solventar en la infancia. Entonces, al saber qué vio en el doctor Bolio, pero fue algo positivo, y entonces estaba volcado en lo que le dijera iba a hacer. Porque lo escuchaba y porque le daba tiempo, ¿no? Les repito, entiendo que no siempre se puede, pero pues para eso hay que hacer ritmos de un psicólogo para que cada quien haga su chamba. En alguna ocasión también, cuando estábamos dando informes de lamentablemente un fallecimiento, ahorita vamos a ver lo que el cuerpo hace en la transferencia, ¿no? Porque no siempre hay un lenguaje no verbal, que también es muy importante que nosotros tengamos conciencia de ello. Desde que ustedes llegan con los pacientes, ya hay una posición, ya hay algo que ellos están depositando en ustedes, y es una postura omnisapiente. O sea, ellos piensan que ustedes van a resolverles el problema. Y desde la sola presencia a veces podemos hacer mucho, ¿no? En esta ocasión recuerdo que le daban los médicos lamentablemente el informe de fallecimiento a la mamá, y la señora se pone muy mal, se desmaya, y la doctora Maribel lo único que hizo fue sostenerle la mano. Y ahí se esperó. Ahí se quedó, sosteniéndole la mano a la señora, hasta que ella pudo respirar y empezó a hablar. Y entonces ya entré yo, ¿no? Pero esa transferencia positiva solo con la presencia es muy importante, ¿no? Entonces, luchamos con nuestros pacientes o en contra de nuestros pacientes, ¿no? Hay un intelecto y un instinto. Ustedes están de un lado, ellos están del otro. Entonces, trabajar eso también es bien complicado. Hay un conocimiento y hay una acción que también hay que trabajarlo porque es bien complicado y la transferencia opera todo el tiempo, ¿no? Y hay una comunicación efectiva que es lo que todo el tiempo estamos escuchando que tenemos que hacer y lo que tenemos que trabajar, pero ¿cómo vas a tener una comunicación efectiva si no tienes un trabajo previo de la transferencia? Y aparte, cuando uno está angustiado, hay una escucha selectiva. Entonces, si ustedes no se percatan de eso y le dan informe familiar una hora, hora y media, y después salen y cambian de turno o al colega le pregunta qué entendió de lo que le dijo el doctor y a veces no entiende nada. O nada más tiene una escucha selectiva y eso a todos nos pasa. Nos vamos a quedar con lo que nos conviene, con lo que nos hace feliz. Y si la angustia opera ahí, pues peor tantito, ¿no? Entonces, todas las relaciones humanas están regidas por la transferencia. Algo que es también bien importante que sepamos es que hay toda una teoría ya muy reciente. Es que el paciente, su paciente no nada más es el niño. Su paciente es la familia porque el niño puede venir solo. Entonces, como en esta imagen, ¿no? O sea, la doctora está auxiliando al niño, está auxiliando a la mamá y a veces hasta les toca auxiliar al papá y, bueno, es mucha chamba para ustedes. Pero si hay una transferencia positiva, de verdad, que va a ser mucho, mucho más fácil. Lo que les decía, ¿no? La presencia antes de abrir la boca, antes de que haya diálogo, el paciente ya depositó en ustedes un montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer con esas entregas? Me parece que, bueno, ahorita también me gustaría quien quiera compartir un poquito, pero hay sucesos en nuestra vida que, por supuesto, cambian nuestra praxis. Yo creo una hipótesis que tengo, corréjame ustedes si no, pero que su quehacer como en la pediatría no es el mismo, por ejemplo, cuando se hacen padres o cuando se hacen madres. O cuando tenemos los que no nos hemos hecho madres o padres, tenemos a un niño que llega a la familia que es importante y representativo, pues también opera ahí un poquito similar. La represión y la resistencia, ¿por qué es bueno que exista? Porque podemos escuchar esto y diríamos, no, pues es que hablen al psicólogo porque hay resistencia, hay represión y queremos que la quite. Es esperado que la haya, es bueno que la haya. No es lo mismo represión que resistencia, pero es muy importante que exista. ¿Por qué? Aquí dice, la resistencia acompaña en todos los pasos de tratamiento, va a estar siempre, ¿no? La represión sujeta a la resistencia y una se eleva con la otra, ¿no? Entonces, si hay una transferencia negativa, se va a ir a los cielos y no van a poder trabajar o va a ser muy difícil trabajar con esa familia o con ese paciente y no va a haber una buena adherencia. Entonces, la resistencia es válida, les decía yo, inclusive es esperada para la cura, ¿no? Es lo que pasa cuando a un niño lo están canalizando o le están haciendo algún procedimiento y llora y grita y se resiste y pide a su mamá. Eso, eso lo queremos, eso es lo que nosotros esperamos. Que cuando estén internados mucho tiempo estén, ahora sí que jode, jode, que ya me quiero ir, que cuándo, que tráeme mis juguetes, que tráeme a mi mamá. Eso es lo que nosotros queremos. Es mucho más preocupante cuando no vemos resistencia. Porque entonces nos está hablando hasta probablemente de una depresión importante, ¿no? Los pacientes que a veces vemos que los pican y están así planos, 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 todo el tiempo, eso es grave. Ojo con eso. La represión, pues bueno, eso sí tendríamos que trabajarlo toda la vida para ver que salga un poquito, pero con que veamos la resistencia y la vayamos a ir más o menos trabajando, estamos del otro lado. Freud pone en su obra algún ejemplo, ¿no? Que es justamente esto de cuando te está matando de dolor una muela, urge que te la saquen porque ya no puedes, pero cuando ves que se acercan las pinzas, o ustedes saben de eso, no, todo el material, pues te haces así. Entonces esa es resistencia, pero es esperado. O sea, si quiero que me saques la muela, pero espérate tantito. Entonces eso es humanamente habitual y es bueno que suceda. La transferencia opera de una manera fenomenal, un ejemplo así buenísimo, pues es la religión y nosotros, pues eso es nuestro pan de cada día, ¿no? La basílica después del Vaticano es la más visitada de los católicos, ¿no? Entonces hay una conciencia irrumpida por la transferencia, un proceso así se repite innumerables veces en la trayectoria de los tratamientos, siempre que nos aproximamos a una complejidad, primero se adelanta lo susceptible de ser transferido y es defendido con una máxima tenacidad. En alguna ocasión yo recuerdo a un paciente en hemodinamia que estaba así súper preocupado e insistía, insistía en la adolescente que por favor le hicieran el cateterismo ya, según recuerdo le iban a colocar un estet, porque para él era así su máximo en la vida poder ir a la procesión. Entonces, pues se pudo, se le escuchó y se le dio la cita para que él se pudiese recuperar e ir a la procesión, ¿no? Es ciclista el chavo. Entonces, probablemente en otra ocasión hubieran dicho que se espere, ¿no? O la agenda está hasta en tres meses, pero para él eso realmente le damos un sentido de vida. Entonces transferencialmente hay que escuchar esas cosas y tú seas religioso o no, pues es algo que opera en tus pacientes. Sobre la dinámica del amor de transferencia, lo que les decía hace rato, el amor pues opera todo el tiempo en la obra freudiana y en el malestar en la cultura, que también es justo en malestar en la cultura. Hay un apartado que Freud escribió que se llama Consejos al médico, que ahora podría decirse que es psicología social, la psicología de las masas, y nos habla justamente de cómo opera el amor transferencialmente pues en la praxis médica y en nuestra historia de vida todo el tiempo. Entonces, ahora sí nos menciona lo que podría suceder en la otra parte, ¿no? Si ese amor transferencial, entonces ya se nos desborda, empezamos a tener otro tipo de relación con nuestros pacientes o con sus familias, ¿no? Entonces, pues nos dan tres opciones. Una opción pues es que se deje el trabajo terapéutico y se conviertan en una relación y ya, ¿no? Que se abandone por completo, no haya adherencia y entonces nos volquemos del otro lado y no se continúe con un trabajo médico y médico-paciente. O que justamente esto lo usemos y que apunte hacia la cura, ¿no? Y en los niños es fabuloso verlo porque pues tú ves entrar a un chamaquito que quizá trae la playera del equipo de fútbol que tú le vas y pues yo mucho escucho con ustedes, ¿no? Que ya empiezan a hacer apuestas, ¿no? Oye, ¿cuándo va a jugar? Yo también le voy a ese equipo. Y entonces ya el niño hasta va con otra intención a verlos y pues es fabuloso que opere, ¿no? En alguna ocasión también ahorita hay un paido muy comprometido con los pacientes afortunadamente en el hospital y cuando ve a algún paciente, por ejemplo, se lleva sus controles de Xbox, ¿no? Tenemos ahorita un niño en trasplantes que es súper fan de los videojuegos. Entonces, la sesión la toman jugando videojuegos y él se lleva sus controles. Entonces, utilizamos esa transferencia amorosa pues hacia algo positivo, ¿no? Eso me parece fabuloso. Nos dice Freud, uno debe guardarse de desviar la transferencia amorosa, de ahuyentarla o de disgustarla de ella a la paciente o al paciente. Con igual firmeza, uno se abstendrá de responderle, retener la transferencia amorosa, pero tratarla como algo real, ¿no? Por una situación por la que se atraviesa la cura del enfermo o enferma y esto nos impone una prohibición firme de extraer de ahí una ventaja personal, ¿no? Si hay que ser bien cuidadosos con eso también porque puede pasárselos del otro lado. Somos humanos antes. ¿Por qué les menciono esto del sentimiento oceánico? Nos habla de un sentimiento oceánico, ¿no? Que pues lo vivimos pocas veces en la vida y es justamente eso que nosotros se supone que tendríamos que haber vivido cuando estábamos chiquitos y nos encontrábamos en el regocijo de nuestra madre, ¿no? En los sueños también podemos vivir un sentimiento oceánico en el enamoramiento, en el sexo o en el acto de convertirse en padre o madre. Entonces, justamente ustedes trabajan con eso, trabajan con ese sentimiento oceánico que vivieron las personas adultas al hacerse padres o madres. Entonces, cuando tú te conviertes en papá o mamá y tienes esta éxtasis por todos lados y te dicen, no, tu hijo está enfermo. Y no solo está enfermo, tiene una enfermedad grave y no solo está grave, o sea, se puede morir. Entonces, transferencialmente lo que a ustedes les posicionan debe ser inexplicable, inclusive a veces a la palabra. Por eso hay que servirnos de otras cosas para poderlo más o menos ir paliando. Y nos dice, nunca estamos menos protegidos contra las cuitas que cuando amamos, queremos pensar que los pacientes que tenemos aman a sus hijos, cuando más desdichados y desvalidos que cuando está perdido el objeto amado o estamos en la posibilidad de perder el amor o el amor de ese objeto amado. Pero la técnica de vida fundada en el valor de la felicidad del amor no se agota. Con esto queda aún mucho más por decir, nos dice Freud aquí. Y es algo que yo escuché también en las pláticas de cuidados paliativos, empezar a intentar cambiar un poco el lenguaje que transmitimos, no decir, ya no tenemos nada que hacer o ya no hay nada que yo le puedo ofrecer. Quizá decir lo que a mi praxis le puedo dar está llegando a un límite, pero siempre le vamos a cuidar. Porque aún con un moribundo hay mucho que hacer. Con el moribundo y con su familia, porque la vida de estas personas va a continuar, de los que rodean a ese pequeño o pequeña. Lo que les decía, no trato médico-paciente, y pues también nos tenemos que o se tienen que chutar la familia, todo el equipo. En la actualidad este modelo ha tendido a cambiar, pero aún predomina ampliamente, sobre todo en el marco de la medicina institucional. Es difícil porque la cantidad de pacientes nos sobrepasa. También es muy escuchado y ha sabido el síndrome de burnout, porque nos quemamos los médicos y todo el equipo paramédico por la carga tan fuerte y porque transferencialmente no es tan fácil trabajar con eso. Pero yo en alguna ocasión platicando con un médico que se formó acá, nicaragüense, me decía, es que en México el trato no es respetuoso con los pacientes. Entonces yo me molestaba y le decía, no, eso no pasa en los servicios donde yo estoy, pues trabajamos para que sea humano, para que sea respetuoso. Y me decía, aquí, si tú haces esperar para una consulta a un paciente 10 minutos, ya te está tocando la puerta. El paciente mexicano es, él decía, es muy agachón. ¿Cuánto hacen esperar a un paciente para la consulta? Entonces ya me quedé callada porque pues hay ocasiones en que sí, por la cantidad, pues ellos tienen que esperar un tiempo importante. Ustedes operan como espejo, ¿no? Es un espejo que el enfermo, en el que el enfermo proyecta fantasías, deseos, necesidades, lo que les decía, ¿no? La transferencia negativa cuando también hay rebeldía, abandono, ira. Y hay una postura omnipotente, que eso sería bueno, que los vean con una postura omnipotente o de reto, que es cuando ya empezamos a entrar en conflictos, transferencialmente. Hay algo que en psicología se habla como la decisión. Nosotros, los psicólogos, nos tenemos que encontrar escindidos cuando estamos trabajando con un paciente, porque si el paciente llega y me dice que se murió su papá y mi papá se acaba de morir hace una semana, pues obviamente es algo que me va a tocar desde lo humano, desde la vivencia personal. Pero tenemos que escindirnos para poder trabajar, lo que les decía, desde las necesidades del paciente. Y pues eso es una chamba personal, ¿no? Ahí es una división inmaterial, generalmente el mismo valor, ¿no? Entonces, lo que sería bueno que nos preguntáramos qué situaciones de nuestra vida personal han modificado nuestra praxis y nos han dificultado en ocasiones la decisión que a todos nos pasa. Yo les comparto, por ejemplo, yo sé que yo no puedo trabajar en el comité de maltrato, porque cuando he tenido acercamientos, me cuesta escindirme y entonces empiezo a proyectar cosas que ya no me permite una praxis, pues, ética, profesional. No es lo mismo la simpatía que la empatía. Bueno, con la simpatía se nace. Nosotros seguramente conocemos por ahí personas que pueden ser muy simpáticas y ya es algo que traen. Y la empatía, pues, es algo que se trabaja. Inclusive en años pasados, en el proceso de selección de residentes, se les hacían pruebas de empatía. Ya después se suplieron con algunas otras, pero, pues, es algo que se trabaja y que poco a poco se ha ido, creo que, avanzando un poco. ¿Quién decide qué es lo racional o lo irracional? Pues, también vamos a entrar en un conflicto, porque si el paciente te dice lo que para él es racional. Muchas veces yo escuchaba en la terapia que los papás entraban y decían, es que mi hijo tiene frío, ¿por qué no lo tapan? Y el doctor así de, señora, su hijo no tiene frío, le tomamos la temperatura, la sal está en un ambiente cálido y pues yo estoy preocupado por quitarle el tubo, ¿no? No porque tiene frío. Pero a ellos eso les preocupa. Entonces aquí estamos en esta lucha de qué es racional o qué es irracional. Me acuerdo mucho en unos informes médicos que justamente la doctora Gaby le decía a la mamá, yo me encargo del tubo, usted se va a encargar, o sea, es una chamba compartida, yo me encargo de que en estas horas trabajar para poder extubar a su niña y usted encárguese de subir al banco de leche porque ya necesitamos su leche, que es muy importante también. Entonces usted se encarga de eso, yo me encargo de eso y a ver si caminamos, ¿no? Entonces la señora por un lado estaba preocupada porque su hija no había comido y por otro lado estaba, o sea, a pesar de que les explican que pues tienen o NPT o tienen, o sea, están siendo nutrios de alguna manera, pero ese tipo de detalles a ellos les preocupan. Entonces hay que escucharlos también. Y bueno, podemos acercarnos a la comprensión emocional del otro. ¿Quién? Todos, ¿no? Cuando nos piden pláticas de primeros auxilios ecológicos, ¿quién puede dar los primeros auxilios psicológicos? Todo, todo el ser humano que sea sensible al otro. Y pues para eso creo que todos los que estamos aquí somos algo sensibles para el otro. Entonces, ¿por qué? Porque somos semejantes. Al final, a veces estamos del otro lado, lamentablemente, pero pues bueno, ahí podemos ir trabajando con eso. Y inclusive cuando en la terapia había candidatos que aplicaban y nos compartían que lamentablemente habían sido pacientes de una terapia intensiva o habían tenido a un familiar muy cercano en la terapia intensiva, eso de verdad que tú te das cuenta que da otro sentido a su práctica porque lamentablemente ya vivieron en el otro lado. No es que todos tengamos que pasar por ahí oportunamente, pero pues igual ayuda, ¿no? Este caso de la imagen fue una paciente que lamentablemente falleció, pero justo el día que estaba la niña ya moribunda, era día del niño y la chiquilla era muy, muy cercana a las princesas. Entonces, la doctora corrió y subió a todas las princesas y entonces la niña lamentablemente falleció, pero la mamá se fue con la idea de que las princesas se habían llevado a su chiquilla. Entonces, transferencialmente eso lo escuchó la doctora y dijo, pues tráiganse a todas las princesas y bueno, funcionó. Un inicio de la tramitación de nuestra transferencia. ¿Cómo la empezamos a tramitar, no? Ya después de todo este chororo, ¿a qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues primero tiene que haber una asimilación de la situación nueva con una situación antigua, o sea, darnos cuenta, esto me está despertando algo que yo viví antes, ¿no? Después, pues vamos a tener una respuesta semejante a lo que nos resultó de la situación antigua y después, pues vamos a trabajar una modificación para mejorar la adaptación de lo que vivimos antes con lo que podemos hacer ahora. Pero les repito, es difícil porque no siempre nos damos cuenta, todo nos pasa, ¿no? La transferencia como medio de organización emocional, curiosamente, eso nos va a hacer sentirnos más tranquilos como médicos o paramédicos, porque establecemos expectativas acorde a las vivencias, ya no siempre nosotros también del otro, ¿no? Prestamos atención selectiva a señales que cumplen mis expectativas para entonces después poder cumplir las expectativas del otro y atribuyo significado a esas señales para generar interacciones interpersonales que atiendan y validen mis expectativas. Bueno, creo que por ahora es todo lo que les quería yo compartir. No sé si tengan ahora unos comentarios. Muchísimas gracias, Ale. Pues la verdad es que es súper interesante. Como lo decía al principio, seguramente muchas de estas escenas las hemos vivido todos en múltiples ocasiones, pero no a lo mejor sin ese análisis y esa conciencia de realmente qué es lo que está pasando. Creo que estas situaciones muchas veces difíciles de manejar o por supuesto que cuando las cosas van bien, pues lo mejor es dar buenas noticias, ¿no? Y hablar que todo está perfecto y entonces siempre el grupo va a ser el mejor. Pero ¿qué pasa cuando por ahí las cosas no van bien? Yo recuerdo cuando llegué al hospital y que una vez de los primeros casos que no nos fue bien y que no salimos de bomba y salí con el doctor Ruiz a dar informes y me decía, a pesar de tantos años, hoy no sé todavía cuál es la mejor manera. No sé cómo le voy a decir a una familia que el bebé no salió adelante. Entonces, súper interesante. Muchísimas gracias por esto, Ale. Y no sé si tengamos por ahí preguntas, dudas, comentarios. Yo. Bueno, yo, bueno, más que dudas, comentarios, la verdad es que una plática yo creo que un poquito diferente a lo que estábamos acostumbrados, o bien todo el día, pero súper importante. La verdad es que algo que siempre olvidamos es justamente esta parte. Siempre estamos en la parte médica, pero justamente el tacto. Y la verdad es que viniendo a parte de ti, Ale, que eres aparte de muy simpática y súper mega empática siempre con los pacientes que, por lo menos yo que te conozco desde hace mucho, la verdad es que sí es, aparte, muy interesante la temática que ponemos ahorita para justamente todos siempre pongamos atención a este punto, sino aparte importantísimo que, la verdad yo creo que el tanto el hospital infantil ha ganado mucho contigo ahí en el grupo, y la verdad es que es padre también que empecemos también a ver esto por fuera. También yo creo que es esencial, importante, y justamente en las etapas de cirugía, en la etapa de terapia intensiva, pues bueno, es una cosa importantísima, también en ver a los papás, y no solamente en preocuparnos por la parte médica del niño, y de pasar a visita diario, y justamente eso, dar 10 minutos, 15 minutos de informes, y olvidarnos lo demás. La verdad es que esto yo creo que es algo que sí nos ayuda justamente a ese foco rojo de lo que hemos olvidado, o de lo que a veces dejamos por el día al día, de la carga de trabajo, como bien lo has dicho, pero bueno, yo, la verdad es que es muy, muy bonito, padrísimo, y la verdad es que yo creo que sí nos hace reflexionar otra vez, y hacer una pausa, y no olvidar esta parte importantísima. Gracias. Gracias. El doctor Enrique Pasos. Hola, ¿cómo están? Hola, Kike, buenas noches. Hola, Kike. Oye, ¿por qué se ve así? Sin cabeza. No, bueno. Ah, ¿sí tienes cabeza? Súper, súper interesante. Es algo que yo creo que tenemos que llevar todavía un poco más, más allá de la conciencia, como dijo Iñaki, la conciencia es un punto importante, y que nos lo estén recordando a cada rato, pues es muy, muy básico para lo que hacemos todos los días. Me recordó que hace algunos años, en los casos de, por ejemplo, nosotros como anestesiólogos, en los casos de oncología, por ejemplo, cuando se hace el diagnóstico inicial, y que tenemos como anestesiólogos la oportunidad de manejar un paciente nuevo, que es esa a veces como no los tenemos, y entonces el niño ya llega con una, con un manejo previo, mejor en algún otro hospital, con otros anestesiólogos menos sensibles, no lo sé. Pero lo importante que yo reflexionaba en ese momento era, qué importante es que cuando sí realmente me toca el paciente por primera vez, empezar a manejarlo desde esta conciencia, y desde esta sensibilidad, para que sus siguientes experiencias sean las menos desagradables, o las más agradables, ya sea que el hospital no siempre es muy agradable. Pero no solo que dependa de la fortuna, de que le tocó un doctor muy empático, o muy simpático, o a lo mejor simpático y empático, pero no siempre le toca eso, pero tampoco tendríamos que dejarlo como a la fortuna, de que le tocó el más seco, o el menos empático, entonces eso tendría que ir un poquito más allá, como que meterlo un poco más a fuerza, si se puede decir así, dentro de todo el contexto perioperatorio, de todo el manejo. Y ya en la cirugía, en los casos de cardio, pues evidentemente igual, desde que llega la consulta, desde que hace el cardiólogo el primer diagnóstico, y se da cuenta de todo lo que va a pasar. Este niño tiene un falot, y entonces va a ir a cateterismo, y va a ir a diagnósticos, y va a ir a otros estudios, y luego va a ir a la cirugía, y luego va a ir a otra cirugía. Y entonces desde que identifica el médico de primer contacto, todo lo que va a pasar a este niño, y la familia, pues desde entonces detonar la alerta, y desde entonces, desde el primer contacto, empezar a manejarlo con la mayor empatía, intencional, no como fortuita, ¿no? Me pareció muy bien, es una plática que yo creo que deben de dar frecuentemente, para que nunca se nos olvide estas cosas importantes. Felicidades, estuvo muy bueno. Muchas gracias. Y es que justamente esas experiencias son las que se gestan en la infancia, y las vamos a reproducir en nuestra vida adulta, con la transferencia, y con el trato con el otro. Entonces, yo agradezco, agradecí mucho cuando me compartieron los papás, con usted, doctor Pasos, que la señora me dijo, es que me vio la cara, y entonces me dijo, bueno, ya pásele usted también. Entonces, ya los dos papás entraron, yo creo que hasta el quirófano, ¿no? Ya que el niño se durmió, entonces sí, se retiraron. Esos pequeños detalles, de verdad que cambian mucho la vivencia del niño, y la vivencia de los papás, porque los papás también operan como espejo, con la vida del infante, entonces es bien importante eso. Oye Ale, y bueno, por aquí también tenemos a Citlaly, que ella también es psicóloga, que está haciendo también algo muy importante en esta situación de cardio, y comentaba, el pre, ¿no? El, ok, a ver, hay niños que a lo mejor no tienen ni idea de a dónde van a llegar, y hasta que están ahí, pues ya viven esta experiencia en el quirófano, en el trance, lo suben al carrito, lo llevamos al quirófano. Pero, ¿qué pasa con aquellos niños que saben que se van a operar, o que ya se operaron en algún momento? ¿Cómo trabajar el preoperatorio? ¿Cómo trabajar el, el, el antes de, el decirle que, que otra vez va a pasar una experiencia que probablemente no fue la mejor al principio, y que al final del día, el contacto con el grupo, ¿no? Desde antes. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros los conocemos el día de la cirugía, ¿no? Este, en la parte institucional. Este, ¿saben qué? Este, a ver, tengo este paciente, ah, señora, mire cómo está, mucho gusto, lo vamos a operar de esto. Te juro que pasa ocasionalmente que no sabe quién es el grupo que realmente intervino al paciente, y, y como dices, esa relación creo que es fundamental. A ver, Citlaly por aquí nos quiere comentar algo. Adelante, Citlaly. Bueno, eh, buenas noches. Antes que toda una disculpa, porque ya me integré medio tarde, porque justamente venía de ver a unos papis que va a entrar su pequeño a cirugía pronto, y pasó justo esto que comentaba el doctor Pasos, ¿no? me dicen los papás que su pequeño de dos años después de una hospitalización le agarró terror a los médicos, ¿no? Incluso verlos con la bata blanca es como, se pone mal el niño. O sea, afortunadamente ya hay hospitales en los que esta, eh, esta costumbre de usar la bata blanca con los pequeños, pues se, se ha quitado. Pero es bien cierto, ¿no? No sabemos cómo haya sido la experiencia del niño dentro del hospital, en esta parte de la humanidad, ¿no? Yo ahorita los escuchaba, y he tenido oportunidad de conocer un poco a los, a los doctores aquí en el, en el I. Y yo creo que traen otra visión, y yo creo que eso también es algo de reconocer en ustedes, por lo que les puede agradar mucho este tipo de pláticas, porque yo también en mi experiencia me he topado con médicos que siguen en un modelo totalmente biomédico, y muy cuadrado en el que es de, señora, su hijo se murió, ¿no? No resistió al trasplante, y entonces es como, ¿dónde está la parte humana, ¿no? Sin embargo, yo creo que ya actualmente incluso los planes de estudio en las diferentes universidades, están cambiando el paradigma, ¿no? Y eso es algo muy importante y muy relevante en donde están contemplando esta parte de relación médico-paciente, pero en una forma más humana. Y en este sentido, que igual lo pueden echarle un vistazo, pero está muy interesante en cuestión de ver cómo viven los niños todos estos elementos de la hospitalización, y la importancia, como bien decía Charlie, ¿no? De que ustedes puedan tener esa cercanía con ellos desde antes, con los papás incluso, a veces, pues obviamente la atención está enfocada a los pequeños, porque eso es nuestra razón de ser, y por lo que se forma todo este grupo de trabajo, pero los papás también la padecen, ¿no? Es como que pasan de ser este Alejandra a Charlie a ser el papá del niño que necesita la atención, y ellos también sienten, ¿no? Ellos también tienen dolor, ellos también tienen dudas, entonces es bien importante tener este acercamiento familiar, y yo aplaudo la parte en que ustedes lo vean desde una perspectiva integral, ¿no? Eso es sumamente importante, y por supuesto que la estancia hospitalaria para los pequeños y para los papás va a ser mucho más satisfactoria, e incluso en la actualidad, no es que sea un determinante, por supuesto que no, pero ya hay estudios que comprueban el hecho de papás saludables, papás con conocimientos al respecto, papás fuertes en este sentido, van a tener niños con las mismas características, que les va a ser más fácil afrontar la enfermedad, que van a aprender a cuidarse, que es algo súper importante en nuestros pequeños, y sobre todo que van a poder afrontar de una forma más óptima y llevadera el procedimiento, e incluso hasta poder tener beneficios en su recuperación, ¿no? Entonces, pues qué padre que tengan este tipo de pláticas, y hasta ahí me voy a quedar. Muchas gracias. Muchas gracias, Itlali. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Pues a tu pregunta, Charlie, es la psicoprofiláctica, se nos dice que la teoría nos indica que desde los tres años, al niño ya se le tendría que dar previamente una sesión, no, no quiero decir una sesión, sesiones psicoprofilácticas. Obviamente desde los tres años, pues a, nos tendremos que adaptar al acercamiento a lo que tenga ese chiquito, pero desde esa edad ya es recomendado que existan sesiones psicoprofilácticas previas. Y yo decidí empezar con, o sea, esta plática que fuera de la transferencia para que nos volteemos a ver nosotros, primero, ¿no? Y dar cuenta también de que cuando ustedes tengan un paciente que tenga actitudes o sentimientos hostiles, no es con ustedes, porque si no nos lo adjudicamos, entonces se hace un tremendo relajo. No es con ustedes, es algo que le está despertando la vivencia a lo que sea, pero no es hacia su persona. Entonces, para eso, pues es importante que haya un psicólogo en el equipo para que pueda trabajar esa parte, porque si no se van a volver locos con tanta chamba. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, como. También, pues nada más felicitar a Ale por su crecimiento, pues ya tiene ahí ocho años que estuviéramos ahí conviviendo día a día con ella, y la verdad es que es muy grato tener una retroalimentación con ella, en el sentido de que ella siempre tuvo la inquietud de esto, y verla ya con esa autoridad en el tema, y pues generando una inquietud a todos nosotros como médicos, yo creo que es un gran logro y muchas felicidades a Ale, yo creo que es parte fundamental ya el apoyo psicológico en todos los grupos, en todos los grupos médicos. Un abrazo a ti. Gracias a ustedes. Sí, yo también quería intervenir Ale, pues para felicitarte, agradecerte porque estás tomando un tema que siempre ha sido un poco menospreciado en cirugía cardiovascular, y tiene que ver mucho por la prisa que tenemos a veces de ver pacientes, de operar pacientes, la lista de espera de pacientes para cirugía, todo, y pues como institución no nos han dado la importancia, o no, sino nos han dado el apoyo, y no se ha reconocido la importancia que tiene. Por ejemplo, yo le tengo envidia a los grupos de nefrología que tienen ahí a un psicólogo todo el tiempo, y nosotros también lo deberíamos de tener. Claro. Que como experiencia, o se supone que lo tenemos, pero bueno, tendría que estar presente, ¿no? Yo como experiencia les puedo decir que los pacientes que de una u otra forma se van a operar en forma programada de algo muy grave, pero que desde antes de la cirugía tienen esta profilaxis, o psicoprofilaxis, como se llama, les va mejor, y la psicoprofilaxis va orientada no nada más al paciente, también a nosotros. O sea, yo debo reconocer que el que dijeras un caso antes de operarlo, el que te hayas comunicado con la familia, el que hayas formado equipo con los papás, y que vayas tomándoles decisiones con tiempo, con los pies en la tierra, etcétera, redunda en mejores resultados. O sea, cuando operamos con un poco de desconocimiento, y sin haber tenido mucha interacción con los papás, uno puede afrontar los problemas durante la cirugía de forma más difícil, y a veces la situación institucional nos obliga a eso, y pues acaba uno deprimido o frustrado. Pero pues sí, yo creo que, como se menciona, a lo mejor la diferencia entre la medicina en México y la medicina en Estados Unidos, lo que decías a veces, el paciente conoce a su cirujano hasta el momento o el día que se está operando, o ya hasta que le da informes de cómo les fue en la cirugía. Sin embargo, el éxito de esos grupos creo que está en que cuentan con alguien de psicología que está de una u otra forma, no sustituyendo, sino llenando ese hueco que en un momento dado para uno como médico tratante le puede quedar vacío. Entonces, creo que sí, la medicina moderna, la pediatría moderna, donde tiene uno que lidiar o el paciente va pegado a los papás, no se puede entender sin un apoyo desde el punto de vista psicológico para esto, para la empatía, para la transferencia, para la contratransferencia y que como cada paciente y uno como médico también en cada circunstancia va a actuar diferente, creo que el ordenar estos pensamientos y la ayuda de alguien de psicología que nos ayuda a ver cómo está funcionando esa relación médico-paciente, a fin de cuentas va a redundar en mejores resultados, hay que ser empáticos, hay que ser humanos, se aboga mucho por el humanismo y las acciones para ser humanista o ser humano en medicina y a veces las confundimos, hay que tener cualidades, sí, pero ¿cuáles son las acciones para poder hacerlo? cuando uno le pregunta a la gente cuáles son las acciones para ser humanista en medicina, normalmente te dicen cualidades, empático o empatía y este juego, no sé, formas de ser, sin embargo las acciones específicas son mirar al paciente a los ojos, conversar con él, resolver las preguntas, todo, o sea, son verbos los que hay que aplicar, entonces eso a veces se malentiende, entonces pues felicidades sale y ojalá la evolución de nuestros servicios y departamentos ahora que tienen que ser en equipo y que sean unidades cardiovasculares, terapistas cardiovasculares exclusivos, etcétera, etcétera, podamos en un momento dado pensar en un psicólogo específico para las áreas cardiovasculares que pues se va involucrando, va entendiendo y va manejando mejor todas las situaciones, felicidades nuevamente Ale y gracias. Gracias a ustedes, sí, tendría que ser, yo considero un psicólogo intrahospitalario lo que les decía, porque un psicólogo como están lamentablemente ahorita, porque también la carga de trabajo no da basto, por interconsulta no me parece que funcione igual, ¿no? En nefrología hay un psicólogo intrahospitalario, hay dos adscritas que pasan visita que entonces cambia totalmente del paciente. Ahora, son esas peculiaridades que no nos alcanzamos a explicar con la teoría, me acuerdo que en alguna ocasión el doctor Carrillo me dijo, no hay una buena relación con estos papás, los papás se tienen mucho conflicto entre ellos, la pareja, a ese niño le va a ir mal. Y yo dije, o sea, como, ¿por qué dice eso, son esas cosas que no te explicas, pero si hay una buena comunicación entre médico, paciente, con los papás y entre la familia, al niño le va mejor. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero eso que vemos en la praxis y la praxis muchas veces ustedes lo saben tirar la teoría. No, mira, yo a veces les he dicho en la cirugía o como cirujanos, toda cirugía, todo procedimiento por la patología, por las características de gravedad del paciente, etcétera, tienen un riesgo y el riesgo es de que salga vivo o cómo le va a ir después al niño en la cirugía. Y desgraciadamente en cirugía cardíaca, en nuestro medio, parte del riesgo es el cirujano cómo llegó ese día a operar. Claro. Es un riesgo que también hay que calcular. O sea, y nadie lo toma en cuenta el famoso factor humano y el factor humano también influye en el riesgo, ¿no? No sé si vieron la película esta del que aterrizó en el río Hudson un avión y que le echaban en cara que podría haber llegado a cualquier aeropuerto en vez de haber aterrizado en el río y todo técnicamente y por números decidían que por los simuladores y todo que sí podía haber llegado a uno de los aeropuertos alternos en vez de haber aterrizado en el río. Sin embargo, cuando lo hacen ya en la práctica tomando en cuenta el factor humano, este, no, en las simulaciones se estreñaba en cualquier aeropuerto alterno al que intentara haber llegado en vez de haber aterrizado en el río. Entonces, el factor humano allí influyó para que mejorara el resultado y para este, y para no tomar la decisión incorrecta. Claro, eso lo da nomás la experiencia, pero este, pero bueno, ese riesgo del factor humano en cirugía cardíaca es muy, muy, muy de tomarse en cuenta. Entonces, el factor humano definitivamente en el grupo se tiene que, este, que minimizar el riesgo con ayuda psicológica. O sea, no, no, no es ayuda psicológica de psicoanálisis a todos, sino ayuda lo que tú estás haciendo, ¿no? Precisamente, Ale. Sí, igual y después nos aventamos una de lo que ya les decía, ¿no? Quemados, creo que estamos todos en las instituciones públicas, pero ya hay una sobrecarga, un síndrome de burnout muy marcado en muchos de nosotros y pues es muy triste y lamentable, ¿no? Entonces, va a ser imposible que su praxis sea, pues, beneficiosa para todos. Muy bien, Ale, muchas gracias. Pero bueno, a ustedes. Pues no sé si tengan algún otro comentario, Citlari nos comentan aquí, así es, está la evidencia científica, la respuesta para enterar puede predecir el afrontamiento infantil y la calidad de la vida relacionado con la salud de los peques. Recordemos que desde la conducta, las emociones, los pensamientos tienen implicaciones fisiológicas, hormonales, de neurotransmisores que impactan en nuestro estado de salud, sí, definitivamente. Pues, Ale, muchísimas gracias. La próxima semana les comento que le toca presentar a nuestra profusionista Marta Serna, seguramente un tema de interés para todos. Muchas gracias, Ale, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a ustedes. La próxima semana. Ale, esperamos tenerte pronto con nosotros. Que tengas buena noche. Igual, bonita noche. Bye. Bye. Bye.